La iluminación está perfecta. Los cuadros en su lugar, cada uno con su descripción. Creo que ahora sí puedo abrirle las puertas al público. ¿Estos videos? No creo. Franchica se va a preocupar. ¿Diego? Me importa poco lo que piense esa vieja bruja burra. Risotto de langostinos listo para la mesa siete. Cada vez te salen mejor los platos, hermanita. La práctica es el maestro. ¿Quieres ver a Diego Montalbán? ¿Qué es esto? Lo disfrute. Permiso. No te están esperando en tu casa. ¿Mira el video de tu papá? No te están esperando en tu casa. No creo. Franchica se va a preocupar. Me importa. No te están esperando en tu casa. No creo. Franchica se va a preocupar. Me importa poco lo que piense esa vieja bruja aburrida insoportable. Disfrutemos el momento. Diego y Claudia juntos. No por Dios. Mira, Francesca. Mira, Francesca. El regalito que me trajo tu marido. Aunque algo me dice que es tuyo. Y que tu esposito te lo sacó a punta de mentiras. Francesca no merecía esto. Sabía que este era un tipejo miserable y goló de quinta. Sabía que le iba a hacer sufrir a Francesca. Ahora mismo voy a la casa sacarlo a patadas. Ay, Dios santo. Fran, deja esa arma. Tomémonos esto con calma. No sé cómo me dejé seducir por una rata como tú. Esto tenemos que conversarlo tú y yo. Seguro que lo podemos solucionar. Esto no tiene solución. Ya se acabó. Haz tus maletas y lárgate. Amor, eh. ¡No me digas así! Fran, Fran. Claramente esos videos han sido manipulados, Fran. Están todos trucados. Esto ha sido una persona que quiere hacerme quedar mal frente a ti. ¡Basta, por favor! ¿Me sigues tomando por estúpida? Esos videos son reales. El dinero que mostró Claudio es el mismo que te di para que le salvaras la vida a Paquita Yunque. No mientas más y asume tus responsabilidades. Está bien. Tienes razón. Te voy a decir la verdad. Y nada más que la verdad. Sí. Soy yo el que aparece en esos videos. Pero estoy ahí por una razón. Cuando tú me contaste lo de esta mujer, yo decidí investigarla. Ir tras ella. Y la encontré viva. Entonces decidí involucrarme. Involucrarme con esta arpía. Para conseguir información y así poder atraparla y encerrarla en la cárcel. Esto lo hice por ti. Me sacrifiqué por ti. Te sacrificaste por mí. El marido modelo se metió con una psicópata para salvarme. ¿Cómo puede ser tan miserable? Vamos. Mi mochila, dale. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué le importa? Claudia y Diego. Tu hermano es un imbécil. Me imagino cómo se debe estar sintiendo Francesca. Vamos, Francesca. Contesta. ¡Francesca! ¡Ahí voy! ¡Francesca! ¡No te preocupes! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy, Francesquita! ¡No te preocupes! ¡Ahí voy! Te salvé de la bancarrota. Puse un restaurante a tu disposición para que destacaras como habías soñado. Te di una casa para ti y para tus hijos. Te puse por encima de todo. Y así me pagas. ¡Eso no se hace, Diego! ¡Muy mal! Y prepárate para lo que viene. Porque te juro que te haré la vida imposible. Ok, Fran. Ok. Pero... Yo no voy a irme de la casa. Yo voy a luchar por nuestro matrimonio. ¿Nuestro matrimonio? ¡Cínico, mentiroso, hipócrita, descarado! De ahora en adelante, no te voy a hablar. Solo nos comunicaremos a través de nuestros abogados. No, Fran. ¿Abogados? ¿Abogados para qué? Si esto... Esto lo podemos conversar tú y yo. Es cuestión de que me escuches. Escúchame, por favor. No te atreverías a dispararme, ¿cierto? No me retes. Ya disparé. Antes. Y no me tembló la mano. Pues... Ronchescazán estando moresta, moresta con Diego Sán. Parece que lo va a votar, señor Giro. ¿Por qué se habrán peleado? O a Karanayo. O de repente por regalo. ¿Qué regalo? Ronchescazán recibiendo regalo misterioso. Y cuando Diego Sán enterando, saliendo corriendo rápido. Estando nervioso, nervioso. ¿Qué? ¿Qué hacen todos acá? ¿A ustedes también les llegó un video? A mí me llegaron todos videos. A mí también. Creo que todos lo recibimos. Bueno, ¿entonces qué estamos esperando? Saquemos a ese miserable de la casa. Ese miserable es mi papá. Qué piña que decirle. Pero ha actuado de la peor manera y conociendo a Francesca no lo va a tolerar. Giro, por favor, ábrenos la puerta. ¿Eh? ¡Jurisán, abriendo puerta, rápido! ¿Dónde está Francesca? En el despacho con el señor Diego. Tenemos que linchar ese desgraciado. Los salvajes del frente nos pueden ayudar. Por favor, las cosas se solucionan hablando. ¿Qué? ¿Vamos a solucionarse? Mi papá le puso los cuernos con la mirada de tiburón. ¿Qué? No hagas algo de lo que después te puedas arrepentir. Me arrepiento de haberte conocido. ¡Maldito traidor! Un arma cargada. Una mujer engañada. Cualquier cosa puede pasar. No. 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 Franco, ¿está bien? Estaré mejor cuando te larjes. ¡Gracias!